Otro día más que vence, solo sé dejar de verte Y aunque tú ya no lo creas, siempre tú estás en mi mente Pasan días, noches y tardes, y creo cada vez que vuelo Porque cuando pienso en ti, sé que tú en mí, no lo estás haciendo Y ahora que perdido estoy, fuera de tu corazón Siento que el motivo en mí, no es el mismo ahora de seguir viviendo Y ahora resignado voy, y ya sin ningún amor Solo triste y soñando me he quedado fuera de tu corazón Otro día más que vence, mis ojos de dejar de verte Y aunque tú ya no lo creas, siempre tú estás en mi mente Pasan días, noches y tardes, y creo cada vez que muero Porque cuando pienso en ti, sé que tú en mí, no lo estás haciendo Y ahora que perdido estoy, fuera de tu corazón Siento que el motivo en mí, no es el mismo ahora de seguir viviendo Y ahora resignado voy, y ya sin ningún amor Solo triste y soñando, solo triste y soñando Solo triste y soñando me he quedado fuera de tu corazón Y ahora resignado voy, y ya sin ningún amor Y ahora resignado voy, y ya sin ningún amor En tu corazón En tu corazón